La plebada anda pisteando Johnny Wattie y Bucanas Andan los carros de gallo, andan siempre en caravanas Disfrutando de lo bueno, porque la vida se acaba Con mujeres muy hermosas, se pasean por donde quieran La vida hay que disfrutarse, te acabo junto ahí te quedas Hay que seguir la parranda, mientras el hondo la conceda Cuerna y calibre 50, con la penchera juntada Sacando puertas ya llevo, medio kilo de la bala La plebada está alterada, de bazucas y granada Que me toquen mis corridos, que que traigan más de mesa Borracho yo siempre he sido, me gusta la vida recia Lo que quieran es consigo, ya me picaron las crestas Y no molesta la ley, que vengan pa' acá conmigo Aquí me abren los con ellos, fíjense lo que les digo Para la ley soy el rey, y para ustedes su amigo Cuerna y calibre 50, con la penchera juntada Sacando puertas ya llevo, medio kilo de la bala Con bazucas y granada, la plebada anda alterada